¿Cómo se ha reflejado la mezcla de mi cocina alemana y la cocina mexicana, de mis aprendizajes de cada país? Yo siento que son platillos donde yo de repente agrego las guaniciones como que a lo largo de Europa, porque tal así no hay mucha variedad de guaniciones en México, se va más sobre la proteína y el carbohidrato. Es una cocina autoa y esta cocina fue una mezcla de hecho de mi cocina alemana, de mis técnicas alemanas, un poquito con la cocina mexicana. En este caso vamos a poner, agregaba cositas de guaniciones como de la papa o del camote. Aunque utilizaba ingredientes mexicanos, pero las convertía en técnicas europeas un poquito. Y esa mezcla de platillos fue un poquito más ligero, no tanto picor, un poquito más para el turismo internacional también. ¿Cómo me parece la cocina mediterránea? Bueno, sabemos que es también patrimonio, es una cocina muy sana. Actualmente incluso México muy conocido como las dietas más sanas del mundo. Las técnicas de aquí que utilizaban son no similares. Yo creo que todo esto viene un poquito de la base de la cocina francesa, que también es como base de nuestra escuela. Nosotros enseñamos técnicas, que la cocina francesa ha traído técnicas culinaria que están utilizándose a nivel mundial. Entonces, como simplemente picar una cebolla de la manera, lo aplican igual acá. Como picar el ajo, lo hacen de la misma manera. Como cortar un brunoise, también lo hacen de la misma manera. ¿Qué busco yo mis cocineros o mi personal? Pues, obviamente, primero es la actitud. Tenía una buena actitud, hacer humilde, porque se requiere ser humilde para trabajar bien en equipo. Es muy importante saber trabajar en equipo. Esa es gran parte, porque en la cocina somos una familia. A veces, la gente en la cocina se pasa más tiempo en la cocina con el personal que está con ellos que en su casa, porque todos son importantes, todos juegan un rol. El que lava los platos y hasta el chef. Todos tienen que trabajar en conjunto. Y pasa que es humilde, ¿no? Hay que saber compartir también conocimientos. Los conocimientos se pueden adaptar luego, pero la gran parte es eso, lo principal, yo siento. A veces, los países fuera de México tienen otra imagen del tiempo prehispánico de México. Y entonces, es una imagen muy cruel que tenemos. Pero cuando hablamos un poquito de lo que es la gastronomía, los mercados, los alimentos, la forma de cazar, la forma de alimentar, cambia un poquito la perspectiva de cómo pensar sobre esa gente. Se ve más la cultura. Y es una cultura muy interesante que se está volviendo, aún así, México mucho de moda. Hablar un poquito de esas técnicas, de esos utensilios que utilizaban, de las técnicas de cocción, los ingredientes que tenían, la influencia de cuánto llegan los conquistadores. Y también un poquito sobre patrimonio cultural, donde tenemos mucho que aportar. Creo que somos número 7 al nivel del mundo con patrimonios en ciudades y en monumentos. Y también tenemos patrimonios inmateriales. Son formas, son sabores que te llevan al lugar, ¿no? Son experiencias. ¿Cuánto ves a una señora indígena moliendo el maíz, que fue antes cocido, una técnica prehispánica? Después lo muelen en el metate, en una piedra de volcán. Después hacen la masa. Después hacen la fogata con leña. Ahí tienen el comal. Y después a la mano te hacen las tortillas. Un proceso larguísimo. Y como es una tortilla así, no hay nada que vea como una tortilla que sale de una tienda comercial. Es mucha diferencia y nada más llegan a probar y sentir esos sabores realmente estando allá. Hoy aquí con los alumnos. Fueron unos platillos de distintas regiones de México. Decidí a escoger un platillo que me gustó mucho en Acapulco. Que es una emulsión básicamente de ingredientes crudos como el tomate, la cebolla, el ajo y unos dos o tres chiles que no pican. Aparte, es algo un poquito más picoso con otros crustáceos para que conocen también un poquito de la cocina picante. Y usamos el chile de árbol que es conocido como uno de los más picosos que tenemos en México. Un poquito de vaca mole que es como el clásico y que también aquí ya conocido. Y un poquito de arroz a la mexicana. ¿Qué fue la cocina mexicana sin ingredientes que trajeron las españolas? Y igual, ¿qué fue la cocina española sin ingredientes mexicanos? Entonces, se ha mezclado mucho porque muchos partidos actuales que también son parte de la maestra mestizaje son hechos por ingredientes de las maestras de los dos países. Hay una gran vinculación entre los dos países. ¿Cómo valoro mi visita aquí en su campus de la universidad? Para empezar, muy agradecido por haberme invitado, por darme la oportunidad de participar en algunas de sus clases. Estar aquí en la cocina hoy, participando, dando la conferencia. Muy encantado. Me han recibido con mucha amabilidad. Desde antes de México, han estado en contacto, siempre han sido muy generosos. Me han apoyado en todo y me han brindado todas las posibilidades para que yo pudiera conocer aquí parte de su institución. Es muy grande, pero muy bonito. Muy encantado.